35 pugilistas entre hombres y mujeres sostendrán una jornada de sparring aprovechando el ring de boxeo que está en el polideportivo de San Isidro del General. Pero vamos a hacer aquí unos sparrings, que es unas peleas sin resultado, parte de la preparación. Boxeadores de Pérez Celedón y Osa se enfrentarán como un seguimiento al plan de trabajo que contempla jogueos una vez por mes. Esta jornada boxística está programada para el domingo 18 de agosto desde las 10 de la mañana. Y ya la idea es comenzar a joguearnos una vez al mes por lo menos, porque bueno, desde ya se comienza con la preparación para las próximas eliminatorias de Juegos Nacionales. Para finales de mes se tiene prevista la visita de una delegación de boxeo generaleño a Paraíso de Cartago.